No te pierdas pasión por las motos ya que en nuestro próximo programa tendremos lo mejor de la cuarta fecha del campeonato ACMG. Todos los detalles de la cuarta fecha del campeonato de moto aceleración, una entrevista especial con Osman Barrios, los eventos motorizados de independencia y mucho más. La cita es este sábado y nuestro nuevo horario a las 8 de la noche, domingo a la 1 de la mañana y a las 4 de la tarde solo por Guatevisión. Y ahora también ya estamos en Azteca Guate el sábado a las 7 de la noche. Los esperamos.